¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos a un nuevo gameplay! ¡A un nuevo vídeo de Primal Carnage Extinction! Estamos aquí con nuestros dinosaurios Y oye, ¿qué narices pasa aquí? ¡Que estamos ya en verano! ¡Que estamos ya en verano! Bueno, bueno, en Latinoamérica estaréis en invierno, ¿no? Así que este juego concuerda con vuestra realidad Es que aquí en España estamos en verano Y en el juego está nevando Vaya, vaya, vaya Bueno, vamos a dejarnos de tonterías Y venga, vamos a jugar un ratito Que tengo muchas ganas y muchos me lo habéis pedido Bueno, llevamos un montón de episodios Seguidos siendo dinosaurios Uy, toca cazar a unos cuantos Y cazarlos a base de bombas ¡Es que me apetece! Mira, 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 mira Ay, Dios, aquí tengo un compañero ¡Compañero, no tires redes al suelo, por favor! ¡Vamos a cazar ese mi charraco! ¡Cuidado, mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! A ver, a ver, a ver ¡Eh, eh! ¿Qué tienes? El volador ahí Vamos a matar a este que está quieto Soy el mejor cazador de dinosaurios del mundo Damas y caballeros, puedo matar dinosaurios Que no se mueven Bomba en la cara Ay, Dios mío Dios mío, tirale la bomba Me ha destruido de un picotazo Maldita sea, no pues Yo a ese bicho lo tengo que matar Espera, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí No tiene nada de vida, no tiene nada de vida No tiene nada de vida, bomba Ay, que ha resucitado, ha resucitado Toma, muerto Y ese T-Rex también Si es que ya me he cargado a dos Ya me he cargado a dos, a dos y además gigante Si es que soy el mejor ahora, compañero, que tal Lo he destruido, que tal Ay, Dios, se ha quedado con la cabeza espachurrada con tres en los ches Que sea el mejor, maldita sea Hoy es el día de cazar dinosaurios Vamos, vamos, venid aquí Venid aquí, cobarde, venga Ay, Dios, cuidado que viene un volador de estos que los odio Ay, que viene el gordo, que viene el gordo Mira, como le... Ay, no, le quería hacer el recorte Ay, Dios Ay, Dios, y ese skin de ese bicho, como mola Como mola con la cabeza roja Ay, madre mía, madre mía No se está destruyendo este Ay, Dios, aquí hay un montón de velociraptores Aquí hay un hombre cayéndose por las escaleras Le han quedado una patadiesa A ver, no, cuidado, compañero Compañero Ay, aquí hay 800 velociraptores Maldita sea, toma, bomba Me he cargado a este que ha pasado por aquí Ay, Dios, mirad que skin, como mola Como mola, es como un murciélago Un murciélago dinosaurio Venga, este también cae Vamos, 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 vamos Cuidado Vas a morir, maldito Ay, mierda Me ha pinchado Me ha clavado las uñas Ay, Dios, otra skin muy chula, eh Ay, hoy estamos viendo unas skins por aquí Ay, pero como me... Como me respauneas aquí, compañero Oh, esta es la pieza gorda ¡Hala! Se han muerto de un infarto ¡Hala, Dios! No, no, no Me han pillado por la noca ¡Hala! Pero es que mirad como mola la skin de ese dinosaurio, tío Como mola con la cabeza roja ¡Hala! Y este velociraptor aquí cargándose todo el mundo En serio, en este mapa siempre se forman unas... ¡Ah! Oye, que acabo de salir, maldito velociraptor Te voy a matar Y te... Toma ¡Hala, doble kill! ¿Qué pasa, compañeros? ¿Os ha gustado esa bomba, eh? Toma otra ¡Hala, Dios! ¡Vaya, doble kill con bomba! Eso ha sido precioso No me lo negaréis No me lo negaréis Que merezco un montón de negros por esa jugada, gente Por favor, a ver, necesito... ¡Oh, aquí viene otro! ¡Necesito curación! ¡Se ha tirado al agua! ¡No, no, no, no te comas! ¡Ay, mierda! ¡Hala, mira el bicho murciélago! ¡Dios! ¡Cómo mola esa skin, en serio! ¡Cómo mola! ¡Madre mía, madre mía! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Un maldito espinosaurio! ¡Un maldito espinosaurio de las tundras heladas! ¡Miradlo! ¿Cómo? Es que hoy están saliendo unas skins por aquí Hoy están saliendo unas skins ¡Qué cuidado, eh! Y el bicho, ese volador ¡Eh, vampiro! ¡El volador vampiro mola demasiado! ¡Tengo que matarlo! ¡Tengo que matarlo! ¡Ay, cuidado! Aquí hay un velocirrador Un velocirrador del hielo también ¿Dónde está ese maldito vampiro de las narices? ¿Por qué hay aquí bombas? ¿Por qué hay aquí bombas? ¡Sí, un velocirrador! ¡Toma, bomba! ¡Vamos al agua! ¡Hay que cazarlo! ¡Hay que cazarlo! ¡Ha desaparecido! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡Tengo otro aquí detrás! ¡Madre mía! ¡Algo ha explotado! ¡Algo ha explotado muy fuerte! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¡Hala! ¡Oye! Pero, pero... Pero... ¿He explotado yo? ¿Pero cómo he explotado yo? ¡Dios! ¿Pero qué narices se está pasando aquí, gente? ¿Y tú qué? ¿Has pillado el arbusto en fornite o qué? ¿Será campero? ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Bomba ahí! ¡Vamos! ¡Me he cargado a uno! ¡Halo! ¡Halo! Y me pille el gordo. Y me pille el grande. ¡Madre mía! Si es que estoy yo solo. Mis compañeros no hacen nada, gente. Mis compañeros... Os voy a decir yo lo que están haciendo mis compañeros. Mirad. Mirad. ¿Dónde está el tío del arbusto? El tío del arbusto estaba aquí escondido. Estaba aquí escondido. ¡Ah, no! Se ha muerto. Incluso... ¡Hala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se la han pringado! ¡Se... ¡Ah! ¡Otro! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Se acaban de caer tres. Acabo de esquivar a tres velociraptores saltando a por mí. Soy el mejor torero de la historia. ¡Ja, ja! ¡Hala! ¡Hala! ¡Para adentro! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Maldita sea, gente! Si es que estoy yo solo contra absolutamente todos los dinosaurios de este maldito mapa. ¿Qué hago yo solo contra todos? Pues os tira lo que hago. Voy a matarlos. Me cago en la leche. Mira. El espinosaurio de la muerte. ¡Toma! ¡Tiro en la cabeza! ¡Vamos! ¡En la cabeza! ¡Vamos! 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 ¡Me han hecho veneno! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Estoy siendo triturado por un maldito espinosaurio. Voy a bañarse. ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está el maldito vampiro de antes! ¡Ahí está ese maldito bicho! ¡Maldito vampiro! ¡Acabaré contigo tomando bomba! ¡Ay, no! Me he cargado a este con la bomba. Que ese, por cierto, también tiene una skin muy chula, ¿eh? Pero ¿dónde está el maldito vampiro? ¡Míralo! ¡Está comiendo! ¡Tengo que salir! ¡Tengo que salir de aquí el maldito vampiro! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, maldito! ¡Dios! ¡Qué miedo da! ¡Qué miedo da el bicho! ¡Ah! ¡Ay, que me ataca! ¡Maldito dinosaurio vampiro! Voy a recargar y te voy a meter un bombazo. Cuidado que viene un gordo, un grande. ¡Ay! ¡No! ¡Tú, tiré! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No me vas a comer, pringado! ¡Prefiero morir que que me comas! ¡En serio, gente! Uno solo contra 200 es muy difícil. ¡Toma, toma, toma! Oye, me he cargado a alguien. Me he cargado a alguien. No sé cómo. Creo que se ha suicidado. ¡Vamos, vamos! Se han ido voladores. ¡Toma, bomba! ¡Uy, Dios! No le he dado con la bomba en la cara. No le he dado con la bomba en la cara, pero a ti sí. ¡Toma! ¡Me cago en la leche! ¡Me ha esquivado! ¡Me ha esquivado! ¡Cuidado aquí! ¡Solo hay voladores! ¡Me piro de aquí! ¡Van a salir por la puerta! ¡Y ta, 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 ta! ¡Me cago en la leche! ¡Me los cargaré absolutamente a todos! ¡Un hombre contra 100.000 dinosaurios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Me lo cargo! ¡Lo destruyo! ¡Maldita sea! ¡Es que es muy difícil, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Recarga la bomba! ¡Recarga la bomba! ¡Recarga la bomba! ¡Aquí viene un pequeñajo! ¡Me lo tiras todo! ¡Maldita, toma, bomba! ¡Ah! No, ese no, ese no, no. ¡No lo quiero liberar! ¡Ah, no! ¡Me ha pillado! Me ha pillado en el portal interdimensional Maldita sea Mira, mira, el vampiro está aquí El vampiro está aquí atacando a este compañero Madre mía, maldito bicho, maldito bicho ¡Qué miedo da! ¡Toma bomba, hombre! Venga, me he cargado, le he dado a este con la bomba Nos lo cargamos, perfecto ¿Dónde está el maldito vampiro? Míralo, míralo, míralo Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo Vampiro, fuera, no quiero Chucho Drácula, mala persona Deja de intentar chuparme la sangre Madre mía, ya se ha cargado mi pobre compañero ¡No, no, no, no! ¡Odio a los malditos vampiros! ¡No, no, no! Y me mata el vampiro Tío, es que mirad que skin más chula Parece como de piel Un dinosaurio zombie, tío Me encanta, me encanta Lo que no me encanta es que me dé Un topetazo Y me destruya, a ver, a ver, a ver Este bicho aquí, un velociraptor que voy a matar ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Bomba! ¡Toma, toma, 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 toma! Oye, que no se muere ¡Pero por qué no se muere, maldita sea! No, y me destruye el cuello ¡Ay, Dios, gente! De verdad, esto de estar solo Contra 800.000 dinosaurios Es muy difícil, maldito vampiro Acabaré contigo Con toda tu maldita familia ¡Ven aquí, tada, tada, tada! Se va Será cobarde Será cobarde gallina ¡Ay, Dios! El gordo no El gordo no ¡Corre, salta! ¡Ah! ¡Ah, el vampiro ha pasado por aquí! Y ahí, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen dos T-Rex ahí? Agachados No sé, algo me están pegando por aquí ¡Maldito bicho, toma! Y me acabo de suicidar con una bomba ¡Ja, ja, ja! ¿Y este tío qué es? Es un maldito zombie también ¡Hala! Mira cómo mola el T-Rex verde, ¿eh? La skin tradicional ¡Hala! Y me devora Pero es que esa skin también me gusta muchísimo, ¿eh? Está muy chula Hoy estamos viendo unas skins Unas skins que molan demasiado A ver, a ver, a ver Aquí, este la tengo yo El carnotauro verde Y este tío es un maldito zombie Mira, mira Un zombie con... ¡Ah! Tío, ayúdame ¡Ah! Maldito velocirrata Ahora acabaré contigo ¡Toma, bomba! Venga, hombre, a tu casa Muerto Cuidado con este Cuidado con este ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Mi único compañero en todo el mapa Es un tío con una skin de zombie Y con unas gafas de sol Y un gorro de rastafari ¿Os parece normal esto, gente? ¿Os parece normal? Mira Aquí acaba de morir el pobre Un compañero zombie ¡Compañero zombie! ¡No! ¡Maldito dinosaurio! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! Venga A la boca ¡Madre mía! ¡Primera persona! ¡Ay, no! Maldita sea, me la han quitado ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Hostia! Aquí está el maldito dinosaurio infernal ¡El dinosaurio infernal! ¡Muera! ¡Ay, no! ¡Maldito bicho! ¡No, hala! Y viene el otro y me pisa Muy bien Muy bien Genial pisotón del dinosaurio infernal Maldita sea Esa skin sí que mola, tío Esa skin Esa también la tengo yo Y mola demasiado A ver, tío Eh, compañero ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo para ayudarme? Toma Mira mis músculos Si es que estoy yo solo Contra 100 ¡Ay, mierda! He tirado una granada al vacío No pasa nada ¡Me cago en la leche! ¡Tú mueres, maldito! ¡Venga! Ya empieza Esto empieza ahora mismo Empieza la masacre Toma, toma No me vas a morder No me vas a morder, recarga Recarga, toma, toma, toma Tengo que matarlo, tengo que matarlo Cuidado que va a subir, cuidado que va a subir No subas, no subas, maldito Venga, uno contra uno, vamos Vamos, maldita sea, a ver aquí, a ver aquí Tiene narices, no, 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 que me cae encima Ay Dios, que me cae encima, vamos, recarga la bomba Hay que matarlo, va a comer Va a comer, no comer, prohibido comer Eh, eh, que ha pasado, que ha pasado, no No, 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 va a comer Va a comer, maldito, estúpido Velociratón, no comas, no comas Maldito, me cago en la leche, no tengo tiros Recarga, 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 no No, no tenía vida Compañeros, matadlo Matadlo, por favor, venga Tengo que salir y matarlo yo, no tenía Nada de vida, venga, va a venir a comer Va a venir a comer, tengo que cazar a ese bicho Tengo que cazarlo, no comas Y muere, toma, vamos, vamos No, 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 venga Tiene que morir, tiene que morir, recarga la Bomba, recarga la bomba, no, me pega Un pisotón, me pega un pisotón Maldita sea, es que uno solo No se puede, gente, uno solo no se puede Hola, hay alguien por aquí Hola, ay Dios mío, tengo miedo Tengo mucho miedo, me voy a quedar aquí En el seto, como mi compañero de antes, ala Viva el Fornite Ay, 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 no El maldito vampiro El maldito vampiro Pero por qué, por qué me tienes Este odio, maldito vampiro No me había visto meterme en el seto Desde las alturas Toma, toma, toma Maldita sea Maldita sea Ala, otra vez el vampiro de las narices Me ha pegado Dejadme en paz Pero si es que mirad Es que estoy yo solo contra 80.000 Es que esto no se puede manejar Ala, venga Pero si es que no se puede, gente Que impotencia de verdad Vamos, 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 vamos Deben morir, deben morir Toma, bomba Vamos, venga Se va, se va Se va a curarse Se va a curarse No, no, se va a curarse Viene a por mí Viene a matarme Ole, mira que recorte Y ahora se cae Se lo ha pringado Se lo ha pringado Vamos, vamos, vamos Hay que matarlo Hay que matarlo No huyas, desgraciado No huyas No, no, no El dinosaurio infernal Me ha pisado Maldita sea Pero si es que veis Estoy contra uno Le voy ganando Me aparece otro Me pega un pisotón Si es que un hombre Contra 100 dinosaurios No se puede No se puede Pero uno contra uno Sí, vamos Muerto ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Quién gana ahora? Maldito vampiro A ti también te tengo que matar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, maldito desgraciado? Ven aquí Ven aquí Te voy a pegar un bombazo Que te vas a enterar Ay, mira, mira Mira cómo se mueve, tío Es que da miedo Uno contra uno Vamos, vampirito Venga, ven aquí Vamos, vampirito ¡Oh, Dios! Vaya picotazo me ha dado Si es que es muy peligroso Es muy peligroso Maldita sea, aquí viene ¡Ah! ¡Ah! Vamos, vampiro Vampiro de la nariz ¡No! Me ha matado Me ha matado Si es que mirad el miedo que da Tenía solo 45 de vida Está aquí Toma, bomba Bomba, maldito vampiro Muérete Dios ¿Y este bicho ahora qué? Me ha pegado un pisotón Y me ha matado otra vez No Ay, Dios Y ahora aparece aquí uno de estos ¡Hala, venga! Justo parezco Mira, mira Dos Una doble killcam Este se está comiendo a uno El otro se está comiendo a otro Bueno, si es que esto Siendo solo un humano Es que es imposible Es imposible, maldita sea Señor indio Ayúdeme un poco Por favor Ahí va una granada Ahí va otra Pero es que no se puede No se puede hacer nada No se puede abrir esta trampilla E irme a tomar por saco No, déjame en paz Por favor ¡Woole! Mira que recorte Es que soy el mejor Ven aquí ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¿Qué narices está pasando aquí? Pero se había un grande por ahí ¿A que se ha caído? No, no, no Se había ido por el portal interdimensional Para confundirme Para confundirme ¡Hala! Mira cómo se comen ese otro Ay, y este montón de velociratores ¿Qué hacen aquí? ¡Aaah! Bombas Maldita sea No me han dejado tirar la bomba Estúpido bicho venenoso Mira otra skin Que mola muchísimo Y unos ojos brillantes Ahí color verde ácido No sé Vamos estúpidos Velociratores ¡Toma! Doble kill de bomba ¡Hale! Que os den a todos Que os den a todos Venga Estaban inquietos Pues yo me los cargo Andes que les den Mira el zombie Está maestrando A los velociratores ¡Hala! Toma mira Dos granadas ahí Para que os las disfrutéis ¡Toma! ¡Vamos! Yo me los cargo a todos Madre mía No sé qué están queriendo hacer Pero hoy he metido Dos bombas Tres bombas ¡Como venganza! ¡Como venganza! Maldito zombie traidor Se está volviendo Del lado de los dinosaurios Los está maestrando A todos ¡Ay Dios mío! Que gente más rara Y este tío haciendo El Michael Jackson ¡Pero qué arte tiene! ¡Pero qué arte tiene! ¡Qué broche final más bonito! Bueno gente Pues aquí creo que Vamos a dejar Un nuevo episodio De Primal Carnage Extinction Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Hola Velociratores ¿Tú quieres ser mi amigo? ¡Hala! No, no, no No quieres ser mi amigo Mirad Mis músculos Maldito ¡Aaah! ¡No! Maldito desgraciado ¡Eh, eh! ¡Ay no! No, me tenía enganchado Del cuello Parece que no les gustan Mis músculos Maldita sea Bueno gente Pues nada No se puede ganar Siendo un hombre Contra 200 mil dinosaurios No se puede Y ya está Y ya está Pero venga Vamos a hacer la última bombita Tiramos ahí una ganada Tiramos ahí otra ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Cuidado! Maldito desgraciado He dicho que voy a acabar tirando aquí una bomba Y voy a acabar tirando aquí una bomba ¡Hala, venga! Aquí gano yo Gano yo Y ahora no me mata nadie Que ordena a todos Que ordena a todos Adiós mundo cruel Bueno gente Pues lo dicho Si os ha gustado Si os habéis divertido Y sobre todo Si queréis más Primal Carnage Quiero un montón de likes Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y ahí va otra bomba ¡Toma! Ahí va otra bomba ¡Ah, no! Maldita sea, no Vienen todos a por mí Maldito desgraciado Adiós Maldito desgraciado